1, 2, 1, 2, 3 Saltado, saltado, todo saltado Saltado, saltado, saltado todos saltado ¿Dónde está? ¿Dónde está la genécito? ¿Dónde estamos los solteros? Arriba en la mano, arriba en la mano, arriba en la mano ¡Arriba en la mano! ¿Dónde está la genécito? Gente de la tacumba, gente de los más grandes ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los varones, varones, varones? Varones, chupadones, arriba y esa mano, por favor ¿Dónde están las mujeres? Solamente las mujeres van a salir Levanten la mano ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están los serviceros? ¿Dónde están los serviceros? ¡Llevan a noche, por favor! Levanten sus botellas, arriba, arriba, arriba ¡Fuerza de Bayama! ¿Cómo dicen? Llévame contigo, amor, mi amor No me dejes solo, amor, mi dulce amor Llévame contigo, amor, mi amor No me dejes solo, amor, mi dulce amor ¡Faltamos Bayama, contamos! Estoy enamorado, estoy ilusionado Por tu lucha y caricia Buñetita de mi amor Estoy enamorado, estoy ilusionado Por tu lucha y caricia Buñetita de mi amor Estoy enamorado por ti, mi amor Estoy enamorado de ti, chiquita linda Porque tú solo sabes ¿Dónde está la gente de Bayama? Familia chihuahua, no me levantan las manos arriba Suena, 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 sensei ¿Dónde está la gente de Bayama? ¿Dónde está la gente de Bayama? ¿Dónde está Bayama? San Pedro Y la forma su arriba, la forma su arriba La forma su arriba, la forma su arriba ¿Dónde están los cerveceros? Anima y esa botella, por favor ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde estamos los solteros? Los solteros que vacilamos solos, arriba la mano Llevame contigo, amor, mi amor No me dejes solo, amor, mi dulce amor Llevame contigo, amor, mi amor No me dejes solo, amor, mi dulce amor Estoy enamorado, estoy ilusionado De tus besos y caricia Buñetita de mi amor Estoy enamorado, estoy ilusionado De tus besos y caricia Buñetita de mi amor ¿Dónde están los enamorados? ¡Vuelve más arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuelve más arriba! ¡Eh! 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 ¡Vuelve más arriba! ¡Eh! 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 Mil manos arriba, venadores La gente más alegre ¿Dónde están las conejas más alegres? Solamente en la parejita más alegre Levanten las manos arriba Los que están bailando ¿Dónde están las mujeres pasaleñas por favor? ¿Dónde están las madrecitas? ¿Dónde están las madrecitas de Guayama? ¡Levanten las manos arriba! ¡Eh! 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 ¿Dónde están Guayama? ¡San Pedro! ¡Arriba la mano! 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 Guayama se ve borros ¿Dónde está la Guayama? Revante la mano ¿Y cuándo sabe esta letra? ¿Cuándo sabe esta letra, por Dios? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cuánto amo? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Mamita, mamacita Yo te quiero, mamita Mamita, mamacita Yo te amo, mamita Perdona, mamacita Si un día te dicen llorar Perdona, mamacita Si un día te dicen sufrir ¿Dónde está la madricita, por favor? ¿Dónde está la madricita, Guayama? ¡Levanten la mano! ¿Dónde está la gente? ¿La gente de Moya? La gente de Sillo La gente que viene de Quito La Tafunga La Pato Río ¡Ama! ¡Con la mano arriba! ¡Hey! ¡Con la mano arriba! ¡Hey! ¡Con la mano arriba! ¡Hey! ¡Con la mano arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba, bailadores! Ya nos vemos Mañana nos vemos Mañana nos vemos Saquisidí Y Anahurco Allá nos vemos J.C. Y Los Brodes Y el martes 12 de enero Nos vemos Centro de La Cushca Zarauxa Allá nos vemos ¡Ya nos vemos! ¡Rip Store! ¿Dónde está la gente? ¡Debochamos, por favor! ¡Con la picante sonido! ¡Levanten la mano a servicio! ¡Vamos, giralo! ¡Hey! ¡El Grupo Más Alegre! ¡Dónde está! ¡Dice! Mamita, madrecita Yo te quiero, mamita Mamita, madrecita Yo te amo, mamita Perdona, madrecita Que un día dice llorar Perdona, madrecita Que un día dice sufrir ¿Dónde está los enamorados De la noche, por favor? ¡Levanten las manos arriba! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Y tú en el mundo a celda! ¡Y tú en el mundo a brinca! ¡Y tú en el mundo a celda! ¡Y tú en el mundo a brinca! ¡Dónde están los saltadores! ¡Dónde están los saltadores! ¡Ariba la mano, por favor! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Pero, reported ¿Dónde son los saltadores? ¿Dónde son los saltadores? ¡Levanten las manos arriba! ¿Dónde están los saltadores? ¿Dónde están los saltadores? ¡Arriba la mano! 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 ¿Dónde está Fabián Chivano? ¡Bamito Chivano! ¡Dónde están las manos arriba! ¡Ariba 했는데 Chivano! ¡Arriba Molly chivano, por favor! Palmas arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ariba自己 de almacetecita Yo te quiero más vida, más vida, más la ansida Yo te amo, más vida, perdona, más la ansida Si un día gris a llorar, perdona, más la ansida Si un día gris a sufrir ¡Y el grupo Mábalo Inicioso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dónde se te da la Atacunga! ¡Dónde se te da la Atacunga! ¡Arriba, Isamaro, por favor! ¡Dónde se te da aquí! ¡Cántate, Kiyotoa! ¡Dónde se da la familia Pilosuano! ¡Dónde se da la gente más alegre, por favor! ¡Dónde se da la familia Patango! ¡Dónde se da la familia Patango! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Si Dios quiere, Moreta, no vemos 26 de enero! ¡Si Dios quiere, al sol! ¡Horrible, Isamaro! ¡Y la balanza arriba, la balanza arriba, grupo Mábalo Inicioso! ¡La balanza arriba, la balanza arriba, la balanza arriba! ¡Y la balanza arriba, la balanza arriba! ¡Y la balanza arriba, beinadores! ¡Dónde se da los beinadores, por favor! ¡Dónde se da los beinadores de la noche! ¡Dónde se da la balanza arriba, beinadores! ¡Dónde se da la balanza, beinadores de la balanza! ¡Dónde, dónde, 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 dónde! ¡Ok! ¡Señores y señores! ¡Yo quiero saber dónde está la callada Mábalo Inicioso! ¡Dónde está la juventud más judiciosa! ¡La gente que está pasando de lo mejor, de lo bonito! ¡Con J6 y los brothers de sabor! ¡Solamente la gente que tiene cariño hacia la orquesta J6 y los brothers! ¡Me levanta la mano arriba! ¡Todo el mundo levanta la mano! 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 ¡Y la pareja más alegre de esa noche arriba esa mano! ¡La gente que está solamente bailando! ¡Levanta la mano, por favor! ¡Dónde estamos allá más San Pedro! ¡Dónde estamos judiciosos! ¡Son solamente los varones! ¡Los que están tomando esa viena! ¡Arriba esa botella, por favor! ¡Cuántos han tomado! ¡Cuántos! ¡Cuántos varones hay cerveceros! ¡Díganos! ¡Lo quiero saber! ¡La gente que está consumiendo ese rico pilsener! ¡Dónde está la gente que está consumiendo ese pilsener! ¡Dónde estamos los varones! ¡Levanten la botella! ¡Ya le veo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Seis varones incluidos! ¿Y los demás? ¿Qué pasó a los demás? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres que están con esa cervecita? ¡Arriba, por favor! ¡Una mujer! ¡Levanten la botella, por Dios! ¡Siquiera una! ¿Qué pasó, mujeres? ¡Una mujer arriesgada, por favor! ¡Parece que aquí los maridos son bravos! ¡Hale serio! ¡Oiga! ¡Se viene dicho esto, señoras y señores! ¡Vale, cuéntate! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora, sensei! ¡Diza, diza, 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 diza! ¡Pócale sabor! ¡Leonel, cuéntase! ¡Cuando quieras, hermano mío! ¡Alegría de siempre! ¡Cuéntase! ¡Vino, brothers del Sabor! ¡Dónde está Fausto! ¡Dónde está Fausto, Chihuahua! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Salté, que salé! 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 ¡Dónde están los saltadones! ¡Dónde están los saltadones! ¡Arriba en la mano! ¡Salté, que salé, que salé, que salé, que salé! ¡Dónde están los cerveceros, burros! ¡Dónde están los cerveceros de la noche! ¡Venga, esa alegría! ¿Dónde está el soltero conmigo saltando? ¿Dónde están los solteros? Salta el soltero 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 ¿Dónde están los casaditos también? Pueden saltar tranquilos Y los desplazaditos también ¿Dónde están los desplazados? Por el momento de fondo ¿Cómo no vuelven al momento de fondo? Eso Sabor y alegría ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros de la noche? Por favor levanten las manos arriba Dónde están la que te vas a leer Vuelvas arriba ¡Eh! Vuelvas arriba ¡Eh! Vuelvas arriba ¡Eh! Vuelvas arriba ¡Eso! ¡Uy la mano subirá bailadores! ¿Dónde están las mujeres Mulliciosas? ¿Dónde están mis mujeres una bulla? Salta el caraco Salta el caraco Para la gente más alegre, por Dios A la gente del sonido también, con cariño Por ustedes, también hecho sí Sonido, iluminación J.C. Profesional Pa' eso Que son por el sonido, por Dios ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Dónde está la gente de Guayama? Levanten las manos arriba Ese memorico bailando Venga, esa alegría ¿Dónde está? ¿Dónde está la juventud más alegre? Sube la mano arriba, 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 arriba ¡Eso! ¿Cuántos enamorados hay? ¿Cuántos enamorados? ¿Dónde está Guayama? ¿Dónde está Guayama, San Pedro? Palmas arriba, la palmas arriba La palmas arriba, la palmas arriba ¡La palmas arriba, la palmas arriba! ¿Dónde está Guayama, San Pedro? ¿Dónde está Guayama, San Pedro? Yo quiero ver ¿Dónde está la gente de Mazalegre? La gente que está bailando Aníbal y Sabano Vengan a la Tacunga Los más grandes ¿Dónde está la gente de aquí? ¡Oguito! Palita de Dios Aníbal y Chavano Ya nos vemos Oiga ¿Dónde está la gente de Mazalegre? ¿Dónde están las bichanas? ¿Fieles bichanas? ¿Dónde está el obrón? ¡Eso es el sabor! 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 donde se la pareja mazalene, donde se los que esta bailando Palmas arriba, la 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 palmas arriba Familia Chihuano, con esa familia Chihuano, familia Chusín, con esa familia Chusín, familia Díaz Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano ¿Dónde se la familia Patango? ¿Dónde se la familia Patango? Eso, eso, baile, baile abuelito Familia Ande ¡Eso! ¿Dónde se la familia Ande? Levanta la mano ¿Dónde se la familia Patango? Para grandes amigos ¿Dónde se la grupo mazalene? ¿Dónde se la grupo mazalene? ¿Dónde, dónde, dónde? Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, eso, saludamos a Juan Manuel Chihuano ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Solte que ¡solte! ¡Solte que ¡solte! ¡Solte que ¡solte! ¡Solte que solte! ¡Solte que solte! ¡Solte que solte! ¡Solte que solte! ¡Y las manos arriba, Guayama! ¿Dónde están juguetes o guasaleres? ¿Dónde están los solteros? Solteros que vacilamos solo, levante la mano Desde Guayama, saferos que vacilamos hasta Quito y Cuegos ¿Dónde están los cerveceros, por favor? ¿Dónde están los cerveceros? ¡Levanten las chelas arriba! ¡Dónde estamos los cerveceros! ¡Dónde estamos los cerveceros! ¡Una chelita, dos chelitas! ¡Una chelita, dos chelitas! ¡Una chelita, dos chelitas! ¡Una chelita, dos chelitas! ¡Para ver grandes amigos! ¡La mano de la gente! ¡Que se tomó en esta java! ¡Está tomando por java de cerveza! ¡Venga esa juventud! ¡Venga! ¡Échale, échale, échale, échale! Única callada que está con la java, por Dios ¡Dónde están los rumbo más adelante del bullo! ¡Vuelve hacia arriba! 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 ¡Y las manos arriba! ¡Ya que tengas que ir a bailando! ¡Dónde están los despichados! ¡Dónde están los enamorados! Pero no se levante las manos arriba Por favor ¡Eh, eh, 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 eso! ¿Dónde está Bominas, Chihuahua? ¿Dónde está Bominas, Chihuahua? Bominas, Líos Bominas, pantalones, dice por ahí Las manos arriba, por favor, eso Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba ¡Mira Loma! ¡Gosa Loma! ¿Dónde está los enamorados de la noche, por favor? ¡Llevante las chulas arriba! ¿Dónde está los bulliciosos? ¿Dónde está la gente más prendida? ¡Sube la manito, sube la manito! ¡Sube la manito, sube la manito! ¡Sube la manito, sube la manito! ¡Sube la manito! ¡Dónde está la pareja más alegre! ¡Soltando, soltando, soltando, soltando! ¡Soltando, soltando, soltando, soltando! ¡¿Dónde están los castanitos? ¿Dónde están los castanitos? ¡Arriba en esa mano! ¡Dónde está Guayama, San Pedro! ¿Dónde está la gente de Guayama, grande? ¿Dónde está la gente de Guayama, grande? ¡Llevante la mano, se pide arriba, 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 arriba! ¿Dónde están los cerveceros de la noche? Por Dios, levante las chelas arriba Levante esa java, joven, toma, sale Llegó la otra java, llegó la otra java Llenita, llenita, eso Silva, 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 silva Por eso que locos, los jóvenes de Guayama, borros Esa java muy arriba ¿Dónde está la familia Patango? ¿Dónde está la familia Patango? Levante las manos arriba Eso, 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 eso ¿Dónde están las demás? ¡Salele, por favor! ¿Dónde, dónde, 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 Sobollama? ¡Oyele nomás! ¡Oyele nomás! ¡Oyele nomás! ¡Oyele nomás! ¡Oyele nomás! ¡Oyele nomás! ¡Para la gente de Quito! ¡Oyele nomás! 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 ¡Oyele ¿Dónde están los saltadores? ¿Dónde están los que van a saltar esta noche con los brothers del Chabón? ¿Dónde está el grupo más alegre? Sube, sube, sube la mano, sube, sube, sube la mano, sube, sube, sube la mano, sube, sube, sube la mano Yo quiero saber dónde está la gente más alegre, dónde estamos la gente más bulliciosa Ahora sí quiero saber, ahora sí quiero saber ¿Quién manda a Guayama? ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! A ver, ¿Quién manda, quién manda, por Dios? ¿Quién manda a Guayama una buña? Barrones, 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 por favor ¿Dónde está Joven Duma, suanere? Levante las manos para arriba Oiga, vamos a comprobar, ahora sí van mujeres, ahora sí van mujeres Venga, 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 mujeres, ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Una buña! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué pasó, mujeres? ¿Qué pasó, mujeres? No le puedo creer Oiga, los varones mandamos Guayama, ¿sí o no? ¿Dónde estamos los varones? ¡Dónde estamos los varones, machos, machos, machos! ¿Dónde estamos los varones, un chiflido? ¡Ince, ince, ince, varones! ¡Varones, silba, silba! ¡Varones, silba, silba! ¡Varones, silba, silba! ¡Varones, silba, silba! ¿Dónde están los silvedores? ¿Dónde están los varones, silvedores? ¡Arriba y samano! ¿Dónde están las mujeres? ¡O bien emuliciosa de la noche! ¡Arriba, por favor! ¿Dónde están los que están tomando esa cervecita? ¡Levanta la botella! ¡Cuando quieran, Leónel! ¡Dice! ¡Varones, silba, silba! ¡Saltando, saltando, saltando todos, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando todos saltando! ¿Dónde están los saltadores? ¿Dónde están los que saben saltar si no vaciles? ¡Dónde están los que saben saltar! ¡Libera mano! ¡Suite, que suerte, que suerte, que suerte, que suerte, que suerte, que suerte! ¡Eso se baila! ¡Vamos a la vueltita, bien bonito, bien sabroso! ¡Una vueltita, una vueltita, una vueltita, una vueltita, otra vueltita, otra vueltita, otra vueltita! ¡Así es, así es! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras, 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 solteras? ¿Dónde están las mujeres, dónde están las mujeres? ¿Dónde están las varones? ¡Eso, con esa alegría! ¡Mano se arriba, en las palmas arriba, en las palmas arriba! ¿Dónde están las varones arriba? ¡En... ¡Goo! ¿Dónde están las mujeres, las mentiras? ¿Donde están las mujeres de las mentiras? Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito ¿Dónde están las gentes solteras? Arímenle a mano, por favor ¿Dónde están los varones? ¿Dónde estamos los varones? Fueron es el treno, 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 el treno Sube la mano Con esa familia chihuano Familia pastango Y siente el carajo, siente el carajo, siente el carajo, siente el carajo, siente el carajo ¿Dónde están los solteros, solteros? 166, 2593 Para el Ecuador y el mundo ¿Dónde están los solteros, solteros de la noche, borrión? Saltando todos, saltando Saltando todos, saltando Saltando todos, saltando Saltando todos, saltando Toca, 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 pianista Y santa, y santa, y santa, santa, santa Y santa, y santa, y santa, santa, santa ¿Dónde están grupos más alegres? ¿Dónde están grupos cerveceros? Salimos la botella, por favor ¿Dónde están los despechados? ¿Dónde están los despechados? ¿Por qué no saben dónde están los balones más bulliciosos? ¡Banone, levante la mano! ¡Banone, levante la mano! ¡Banone, levante la mano! ¡Banone, levante la mano! Para mi pana, me gusta el chubano Y todas sus halladas Para que no vayan y los once ¿Dónde están las familias, patango? Para la gente de Guayama, grande ¿Dónde está la gente de Guayama, grande? Para la gente de Guayama, San Pedro ¡Básalo, básalo! ¡Que viva los venadores! ¡Así que se viene al chote de Timbal, mazo! ¡Oyeme, timbalero! ¡Porque se viene! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Y todo el mundo va a saltar, 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 saltar! ¡Dónde está el chubito más prendido! ¡Levanten las manos arriba! ¡Dónde está la gente de Guayama, por favor! ¡Dónde está Guayama! ¡Qué pasó, Guayama! ¡Levanten las manos arriba! ¡Eso, venga, saliría! ¡Eso! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Una chelita, una chelita, una chelita, una chelita, una chelita, una chelita! ¿Dónde están los yumadores arriba y la mano por favor? ¿Dónde están grupos más alegres? Palmas arriba, la palma arriba, la mano arriba, la mano arriba ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cerveceros? ¡Ajá, más arriba, juventud, por favor! ¡Vamos bailando, Miami, eso! ¡Eso! ¡Y la mano arriba! ¡Y todo el mundo levantó la mano! ¡Y salte carajo! ¡¿Dónde están las solteras? ¡Solteras, el pasito, por favor! ¡Eso pasito, vacila, vacila! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡La mano es arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano es arriba! ¡Dónde sea el grupo Mazalera! ¡Arriba la mano, por favor! ¡Dónde están Bulliciosos! ¡Hey! 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 ¡Dónde está Pamina Díaz! ¡Dónde está Pamina Chihuano! ¡Qué deseo de la gente de Guayama! ¡Arriba la mano! ¡¿Dónde están las solteras? ¡Más soledad! ¡Solte y caracos! 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 ¿Dónde está la familia? ¡Familia Pazulla! ¡Mis grandes amigos! ¡Bienvenidos! ¿Dónde está la familia Chihuano? ¡Dónde está la familia Chihuano! ¡Eso! 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 ¡Y vamos a bailar! ¡Y vamos a gozar! ¡Así es! 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 ¡Rico pero sabroso! ¿Dónde está la gente de la Atacunga? ¡Dónde está la gente de la Atacunga por Dios! ¡Y que vivan los bailadores! ¡Se cansaron! ¡Ok! ¡Volvemos, volvemos! ¡Volvemos! ¡Después de un corte! ¡Volvemos mi gente bonita en Guayama!